¿Qué pasa con el café de la patria de San Martín? Para no crear falsas expectativas, por eso hemos concentrado todo el programa en la zona este o desde la zona este, porque estas temáticas que estamos hablando como ser con Mauro es una temática provincial, es una temática que nos llega a todos los mendocinos de una u otra manera. En más de una ocasión, me acuerdo cuando era chico, yo escuchaba decir a algunos que no entendían la temática, caía piedra o le daba, decía, ah, total yo no tengo finca, ah, yo total yo no hago vino. No, nos llega a todos, de una u otra manera. La economía en muchos casos se maneja por el precio del vino, por la comercialización de ese producto tan importante, ¿cierto?, para todos nosotros. Mauro, recién algo dijiste, ¿cierto?, de que es una época difícil porque ha caído el consumo del vino, pero también dijiste una gran verdad de que estamos en una época de recesión y que todos lo conocen. Aquí hay que digan que no, basta con ir a un supermercado y recordar cuando la gente salía con los canastos llenos, que se caían las mercaderías y ahora no llegan a lo mejor a la mitad de los productos. ¿Por qué? Y porque la gente realmente debe elegir o priorizar qué es lo que compra o qué es lo que no compra, porque la situación no es fácil. El vino no es una excepción. Yo los otro días charlaba con unos muchachos acá y hablábamos de esto y él decía, yo ya no sé, me acuerdo uno, que decía, yo ya no sé qué eliminar para ahorrar, decía. Bueno, era en cierta manera el cimiento de lo que estamos hablando, de la recesión. Uno empieza a elegir, bueno, este mes en vez de salir tres veces al mes a cenar y vamos a salir dos o una. En vez de ir a Mendoza a dar una vuelta, bueno, vamos a ir acá arriba, había que más cerca. Bueno, son maneras de recesión. Hay casos como el consumo de los combustibles que ha caído. ¿Por qué? Porque la gente deja de andar o deja de utilizarlo. Pero bueno, todo eso, todo eso, son parte de lo que vamos a hablar ahora, que es la recesión. ¿Cómo atacó al vino también? Bueno, sí, lo que hablábamos en relación a la pérdida de competitividad, indudablemente está vinculado. Hoy, por ejemplo, con un dólar que se tonificó, que creció en precios, no significa que Argentina tenga una oportunidad de exportación, porque tenemos otros graves problemas, que están vinculados, por ejemplo, con los fletes, con toda la logística que sale y que hay que ordenar y organizar para exportar un litro de vino. Tiene que ver con la pérdida de los mercados que hemos tenido, que no es fácil recuperar ahora esos mercados que eran de grandes volúmenes y de bajo precio. Es que el lugar que no ocupamos nosotros, ya lo ocupó otro. Seguimos en la tormenta en los últimos 10 años, como te decía recién, indudablemente que en el mercado doméstico la gente dejó de consumir. En general, todos los productos obtenían una baja. En particular, en la categoría de las bebidas, hay que definir lo que es analcohólica y alcohólica, y dentro de las alcohólicas está el vino, junto a que va perdiendo competitividad y competencia y actúan a modo de bebidas sustitutas otras bebidas que, indudablemente, la gente opta por ser más económica o porque tiene mayor rendimiento, lo que ha pasado siempre. Lo que ha pasado siempre, no hay nada nuevo. Ahora, lo que sí tenemos que tratar de hacer algo en forma institucional, en forma conjunta, para enfrentar esto. Porque esto de dejarlo pasar así, vamos a terminar dando una discusión que yo creo que es necesaria darla, que tiene que ver con aquellos sectores que están pensando un modelo vitivinícola de 15 litros per cápita en el país, a la chilena, y el otro sector en el que estamos enrolados, digamos, todos aquellos entidades que tienen raíz, digamos, productiva, elaborador y fraccionadores pibes, en donde tenemos que hacer todo lo de esfuerzo y pensamos que hay que hacer todo lo de esfuerzo para poder mantener un mercado que esté por arriba de los 22 a 24 litros per cápita. Porque si no, territorios como el que estamos hoy no serían viables desde un punto de vista social. Porque, como decías vos, todo lo que le pasa a la vitivinicultura termina impactando en el comercio, termina impactando en las demás actividades productivas o agroindustriales que tiene la zona, termina impactando en los servicios, es indudablemente que genera una situación social muy delicada. Y que termina siendo también un problema en la seguridad, un problema vinculado con la falta de trabajo, con la falta de educación. Entonces, si ya hemos pasado por toda esta experiencia y no tenemos que volver a repetirla, aunque los problemas, yo siempre digo, no tenemos problemas nuevos, pero los problemas son siempre los mismos. Lo que pasa es que se dan con distintos grados de gravedad, ¿no es cierto? Son como instancias superiores en donde siempre es más difícil resolverlo. Pero entonces vamos a tener que discutir un modelo. Si vamos a una vitivinicultura de bajo consumo o si todavía vamos a defender lo que queda de esta. Y para eso hace falta una institucionalidad que hoy el sector ha perdido. Mauro, vos sabés que te escuchaba y estaba pensando en cómo se relaciona justamente todo esto. A veces el remedio para una cosa es malo para otra, ¿no? Me acuerdo que cuando vi la paritaria de los empleados de Soeva, ¿no es cierto? Yo decía, han arreglado. Ahora nadie dice cuántos puestos se han perdido. Claro, el que queda y puede cobrar, muy bien. Pero, ¿y el que se quedó sin empleo? Y el que se quedó sin empleo hoy está en una situación que genera un problema para sí, para su familia y para la sociedad en general. Y de ahí se desencadenan un montón de otros males, digamos, que impactan negativamente en toda la sociedad. La paritaria llevó prácticamente cinco meses de negociaciones. Y terminamos acordando por un año. Y después de muchas penas y penurias, porque discutir un punto, un punto salarial, te digo que es una situación muy incómoda. Y que por ahí la gente no vislumbra lo importante que es ese punto para que ese empleado quede en la finca. Y puede ser la diferencia para que ya no esté más en la finca. Entonces, cuando uno ve que aumenta desproporcionadamente otro tipo de insumos, no se percata lo que nos ha costado a nosotros mantener por lo menos la parte productiva de los cuatro convenios colectivos de trabajo que tenemos como miembros paritarios que somos. Y indudablemente que eso tiene que ver con mantener una estructura productiva que cada vez tiene menos posibilidades en la medida en que el mercado de consumo no demanda ese producto o lo demanda a bajo precio. Producto de esta concentración que hablábamos recién, producto de que algunos tienen un mercado un poco más asegurado, o producto que tiene una escala que le permite estar en esa situación. Entonces, yo creo que hay que buscar la manera en que el Estado, sin la intervención desmedida de otras épocas, regule, intervenga en una regulación que corrija estas distorsiones. Para poder darle a toda la cadena un equilibrio y que no cada uno de estos eslabones que están más vinculados y cercanos a la producción en sí, se vayan rompiendo o debilitando al punto de no poder existir. Entonces, ahí hablábamos nuevamente. O vamos a una vitivinicultura pequeña o tratamos de consolidar la que tenemos, que tiene que ver con nuestra identidad, que tiene que ver con nuestra cultura y que tiene que ver con un montón de cosas que han transformado Mendoza en una de las grandes capitales del vino. Y sin lugar a dudas, y realmente que es a lo que aspiramos todos, todos aspiramos a eso. Porque en muchas, pero en muchas ocasiones, a veces decimos que la vaca la ordeñás, la ordeñás, pero si no la has de comer, si no la mantén, etc., se va a quedar sin leche. Y no sé qué va a ser peor, ¿no? Y esto es comparativo, ¿cierto?, con el tema de la vitivinicultura. No vaya a ser cosa que esas empresas que realmente en este momento tienen una situación de privilegio en relación a las otras, bueno, también se vean afectadas en mañana. Va a tardar más porque la situación es distinta, pero que también le caiga a ellos. Y bueno, ahí nos vamos a arrepentir sin lugar a dudas. Por razones de tiempo, vamos a ir soltando un poquito la temática, porque realmente quisiera charlar con Mauro mucho más, pero el programa es tirano con respecto al tiempo, ¿no? Mauro, en un momento determinado, una de las problemáticas que salieron en todos los medios, pero en todos los medios, era una situación que muchos o no la entendíamos, no la queríamos entender o nos llamaba la atención, que era, dice, estamos importando vino. Entonces decíamos, los que no entendíamos decían, ¿cómo es posible? Acá dice que hay vino, hay otros que quieren vender y no se los compran, ¿y traemos vino de afuera? ¿Cómo es la mano? Bueno, para nosotros ha sido un tema muy enojoso tratarlo, tratarlo porque incluso fuimos a la Nación y en la Nación nos dijeron que no iban a intervenir en relación a las importaciones de vino. Los números, desde que, como perspectiva de stock técnico... Perdona que te interrumpa, porque el momento determinado, así me lo explicás, ¿no es cierto? Muchos decían, ¿cómo la Nación no pone alguna barrera para que no entren los de afuera? La respuesta de ellos era que no querían tener o entorpecer relaciones bilaterales con nuestros vecinos de Chile. Bueno, por eso desde la provincia, en la persona de Ricardo Manzur, hubo una serie de iniciativas tendientes a, a través de ingresos brutos, algunas herramientas provinciales, generar algún diferencial que desalentara esta importación. Pero bueno, acá los sectores estaban divididos. Nosotros decíamos que no hacía falta importar vinos. Les recuerdo que esto empezó en octubre de 2016, a la importación. Todavía hoy se está importando vino. Estamos llegando a 60 millones de litros ya de importación, que es un mes de despacho de ventas de vino de la provincia de Mendoza al país. ¿Y qué nos respondían? Nos respondían que las proyecciones de stock daban que iba a faltar vino. Esto pasaba en octubre, insisto, octubre, septiembre... No, octubre, noviembre, diciembre, en donde la perspectiva para la cosecha 2017 daba como una sensación de escasez de stock. Pero resulta ser que el propio INEB reconocía que durante el año 2016 se habían perdido 85 millones de litros de vino de consumo. Razón por la cual esos 85 millones de litros estaban en stock. Pero importar fue nada más que o responder a una maniobra especulativa para desalentar que aumentara el precio o asegurarse un stock más económico para tirar durante este año de que también ya se vilumbraba una cosecha baja y un precio algo más alto de vino. Entonces, si vos nos preguntás a nosotros qué hemos hecho, fuimos a la Nación, fuimos a la provincia y hace poco hemos presentado una iniciativa en el Instituto tendiente a fortalecer todo lo que tenga que ver con la comunicación de esos vinos que se importan y se etiquetan acá en Argentina, en donde el origen producto elaborado en Chile debe estar puesto en todos los elementos que visten al envase. Esto para qué? Para cuidar ese consumidor que nosotros tenemos todavía y que no hay que inducirlo a equivocos. ¿Se cumple con la normativa? Se cumple con la normativa de etiquetado. Nosotros queremos que sea un poco más estricta dentro de la legislación vigente. Si vos me preguntás hoy, ¿hace falta importar vino? Y si nosotros hacemos un cálculo de proyección para el año que viene entre lo que tenemos de existencia el primero de junio, lo que se elaboró en vino y ya está en existencia disponible y lo proyectamos hacia el año que viene, no hace falta importar vino. Porque la misma ley, la 62.16, que es la que habla de la diversificación, fíjate qué contradicción. Mientras nos obligan a hacer mosto importamos vino. Y hay que recordar que se diversifica justamente para no hacer ese litro de más que no se consume y que no impacte negativamente en el precio del mercado de traslado. Contradicciones de la política que no supo y no tuvo el coraje de resolverlo en su momento en los ámbitos que correspondían. A pesar de las iniciativas que el legislador de acá de la zona estuvieron presentando en las mesas, en las comisiones y subcomisiones de la legislatura. Entonces, el tema de la importación es un tema muy sensible porque indudablemente tiene que ver con un país de tradición vitivinícola y con una provincia como Mendoza, en donde parece un despropósito estar trayendo un litro de vino, tanto sea para desalentar ese mayor precio que no se le quiere pagar al productor o como para asegurarse un stock y no terminar quizás este año pagando un poco más alto ese precio de traslado que le permitiría al productor tener esa rentabilidad o por lo menos ese centavo de más para terminar el año, dar la vuelta como decíamos al principio y poder encarar la cosecha del año que viene de otra manera. Realmente es increíble, ¿no? Algunas cosas, ¿no? En más de una ocasión, año tras año, hemos visto como la disputa o el enfrentamiento, en el buen sentido de hablar del enfrentamiento de San Juan con Mendoza, porque uno decía que había que hacer más mosto, otro decía que había que hacer menos mosto, otro decía que no se había cumplido con lo pactado, otro decía que no se habían cumplido con los cupos que se habían establecido para que se hiciera mosto y evitar que hubiera un sobre-stop de vino. Entonces, ¿cómo si...? Decía recién Mauro, ¿cómo estamos haciendo? Y por otro lado, ¿estamos importando? Increíble, ¿verdad? Cosas que ocurren, ¿no? Y me parece interesante cómo comenzó Mauro diciendo que ellos estaban defendiendo de que se individualice cuál es el vino argentino, ¿no es cierto? Y cuál es el vino que se ha traído desde afuera. Yo en muchas ocasiones, lo he dicho en el programa, algunos que me siguen, a lo mejor lo pueden recordar, yo dije, en algún momento determinado, las mismas zonas de Mendoza habían llevado uvas, o llevan uvas desde el este y luego dicen que son vinos de la primera zona, etcétera, etcétera, porque usan esa chicana. Yo decía, habría que hacer un censo, yo me acuerdo que lo decía, en el puente del río para ver los camiones que pasan, entonces veríamos la realidad. Bueno, acá también habría que ver cuál es la realidad, porque no vaya a ser cosa que traigamos vino, ¿no es cierto?, o lo fraccionemos, digamos que son vinos de origen en Mendoza, que no son, que no son, y no benefician a lo mejor al agricultor o al viñatero, que es lo que todos, pero todos aspiramos. Bueno, luego vamos a ir a un nuevo corte y luego vamos a seguir charlando con Mauro Sosa del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este. Estamos en el Café Café, estamos en el Café de la Patria en la ciudad de San Marcos. Ciena tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño atardecer, miro la gargua y mientras miro gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu deseo, evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu humanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin porqué. Y allí con tu impiedad con tu impiedad que el almas y al amor.